Volvieron las ofertas, así que bueno, adelantándonos ahora para la fecha del Día del Amigo, contentos de estar de nuevo acá en la ciudad y contentos de poder volver a venir a esta ciudad maravillosa de Marcos Juárez para poder ofrecer los excelentes precios que tenemos en oferta para la ciudad. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando venga? A partir de ahora ya puede estar viniendo. ¿Qué productos va a encontrar y qué precios va a encontrar? Que eso es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Y va a encontrar desde televisores, hornos eléctricos de 2.200 pesos, microondas de 3.000 pesos, cafeteras de 600 pesos. La verdad que va a encontrar una muy buena gama de productos a un precio muy económico y obviamente va a poder aprovechar, pagarlo con tarjeta o en efectivo y poder llevarse el producto que esté buscando. Los planes de financiación son en cuotas, también existe la financiación aquí de Fuseti y lo que es importante también, veo mucha mercadería, o sea que la gente va a tener la posibilidad de elegir. Sí, 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 por supuesto, va a poder venir a exigir, así que esperemos que sea una jornada maravillosa como las que venimos teniendo cada vez que aprendimos con el aule de acá a la ciudad y bueno, los invitamos a todos a poder acercarse a la sucursal y ver los precios que tenemos para la ciudad. Matías, entonces están a partir de hoy, 18 de julio, van a estar mañana y van a estar el sábado, recordame los horarios. Los horarios son de 8 de la mañana a 12 horas y de 16 de la tarde a 20 horas, hasta el sábado. ¿El sábado son los mismos horarios? El sábado es el mismo horario, de 8 de la mañana a 12 horas y de 16 horas a 20 horas. Entonces los invitamos a la gente a que venga a Fuseti Italia 168 a comprarse y llevarse todo. Por supuesto, los esperamos y bueno, que vengan y que aprovechen la oportunidad que bueno, los precios están muy accesibles y que es una oportunidad buena para poder adquirir algún producto o alguna necesidad que estén buscando. Fuseti Italia 168 a 20 horas.